Hola, espero que hoy y todos los días estés con mucha energía. Y si no lo estás, este video es ideal para ti porque te enseñaré a preparar un jugo energético. Vamos a ver qué ingredientes necesitaremos. La lúcuma, que además de aportarnos vitaminas y minerales, tiene antioxidantes, ideales para proteger la radiación ultravioleta de este verano. Tenemos también el plátano, que es ideal para el aporte de potasio y además nos ayuda a contribuir a la salud de nuestra piel. Un pepino, que es diurético y nos va a ayudar a evitar la retención de líquidos. Y también el zumo de media naranja. Recuerden que la naranja tiene vitamina C, ideal para reforzar nuestro sistema inmunológico. Aliméntate saludable y olvídate de esos molestos gases. Y recuerda que problemas de gases se los lleva el viento con GoGas, simeticona de alta concentración. Mega, we care. Mega, we care.